¡Suscríbete al canal! No es el templo donde sale la caja de Pandora Pero bueno, es un templo al que parece que tenemos que entrar en este momento Aquí estoy chocando con los límites, sí Aquí estoy chocando con los límites Vamos a dar una vuelta, supongo que las sirenas estarán por ahí, no estarán muy lejos Esto es un poco de mundo abierto Un poco, no, no, no Ha exagerado, pero sí que es un poco de mundo abierto Aquí vuelvo a chocar con los límites No sé si ir paseándome por este límite Hasta encontrar una, a ver, tampoco puede estar muy lejos, ¿no? Por aquí debería haber alguna ya, ¿no? Vale, 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 vale Muchas cosas por aquí, ¿no? Creo que hay una ¿Dónde? Porque hay una porque está pasando, pero no sé dónde ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Vale? Ahora sí la escucho Y la escucho, pero no sé en qué dirección está La escucho, pero no sé en qué dirección, ¿no? Diría que me estoy acercando Vale, me estoy acercando claramente Aquí Hola Buenas tardes Esta que pasa, que viene acompañada aquí y todo Quieto Joder Tío, me la lié con las coberturas, ¿eh? Ataca demasiado rápido Vale, cuidado, cuidado No sé si podría Centrificarme Vale, todo Voy a tener que ocuparme de estos, ¿eh? Joder 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 Golpeamos, golpeamos aquí Va, 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 va Tenemos un, tenemos un Va, va, va Tenemos a primero, tenemos a primero Vale, además esto me debería recuperar la vida, ¿no? Creo que este me da urbes de vida Vale, sí, sí, sí Me da urbes de vida, perfecto Vamos por el otro ¡Ah! Vale, que son de, que son de aparición Que son de aparición ilimitada Vale, vale, vale Vale Son de aparición ilimitada Entiendo Mientras este combinarás Debes encontrar y destruir la sirena restante Antes de poder pasar Vale, gracias Vale, pero ahora antes de eso Voy a ver si me puedo cargar a esto Pero, ¿qué hace ese golpeándome? Si estaba aturdido Para que yo lo matase A ver, voy a probar matarlo Si vuelve a aparecer otro Quiere decir que Son de aparición ilimitada Me voy Me aparece el otro ¿Aparece no más? No, no aparece no más Voy a meter a ese entonces Porque me va a molestar Vale, con tranquilidad Vale, tengo la furia de los dioses disponible Igual la utilizo para matar a la última sirena Aunque puede ser que también aparezca con algún Con algún bicho de sombra Con algún minotauro O algún esqueleto O alguna historia Vale, he matado uno En el templado que tengo que ir He matado otro por esta zona Vamos a vernos por esta zona un poquito más centrada Mira, aquí es donde partes Aquí es desde donde sales Voy a tirar en línea recta ¿Qué línea recta es aquí? Aunque en línea recta es aquí Creo que voy a llegar al templo Vale, escucho ¿Esta dirección puede ser? Sí, sí, sí Hola Pues veis, esto es lo que decía Esto es lo que decía Ven para acá ¿Dónde está? Ven para acá Está en barra Bueno, la furia de los dioses está muy bien Estamos entre rotos Vengo a la última Las sirenas del desierto Han sido destruidas, Kratos Ahora se te revelará el camino Bueno, ahora se me va a revelar el camino Voy a pasar de vosotros Creo que si yo me voy así corriendo No me van a seguir No creo Ahora, claro No me he quedado en contra del templo Que si no lo encuentro Puede ser cuestión de ir pegado a los límites Vale, sí Vale, ahora esto por lo visto Me va a mostrar el camino hasta el titán Que carga en su espalda El... El templo de Pandora Esa es la teoría, ¿no? Y si yo me enteré bien Eso lo va a ocurrir ahora Aquí puedo guardar la partida Voy a apiarme esto Voy a apiarme esto Esto está para reimponerse ahora Después de haber matado a los sirenas Guardo la partida y... Y no sé qué tengo que hacer ahora ¿Cuál es el objetivo ahora? No sé qué estoy haciendo, ni qué tengo que hacer No, no, no es por aquí Tengo que pasar por aquí Eh... Te quiero la puerta Ah, vale Tengo que venir a esta puerta Joder ¿Qué? Hostias Me he asustado, tío De repente como si creen tensión Que me salen estos dos, tío Oye, que no te deja ni un momento de relajación El juego, eh Ni un puzzle tranquilo, eh Joder Destruido Esta bebida, anda Esta bebida, anda Que no me esperaba yo a los tontos de esto Ahora ya sí me espero que pueda aparecer algo Y ahora sí me tienes esta musicaleta de esta encuesta Eh... ¿Cuál es la idea con esto? ¿Pero hay nada de esto? Me he perdido Ah, es que, o sea, cada vez que he cojado uno Cada vez que he cojado uno Vais a venir a tocarme los huevos ¿Vais a venir a tocarme los huevos? Muere Vale, explícame Explícame para qué es la roca esta ¿Por qué? No, para ir a contracorriente Dudo que sea No puedo pasarme aquí en media hora O pues igual si es, eh ¿Tengo que hacer esto? ¿En serio? No, no me está pareciendo bien bueno Que esto ¿Esto es así? Pues lo digo de verdad A mí no me... Si esto es así Por arriba hay un camino Eso es evidente Es decir Si yo puedo ¿Pero esto qué es? Es así, es así Es así Estos todos están tocando los huevos muchísimo, tío Con lo que tanto ¿Vais a venir a tocarme los huevos así? No, 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 no No, no, no No, no, no No sé si he vuelto al punto de inicio He vuelto al punto de inicio No puede ser esto, ¿no? Voy a intentarlo otra vez Si otra vez antes de llegar me aparecen dos enemigos No es esto Me está pareciendo raro que esto sea así, ¿vale? Porque es algo muy lento O es muy despacio Me sorprendería que esto fuese así No, no, pues me sorprendería que esto sea así Pues eso sí Yo qué sé, tío ¿En serio es así? No sé, no sé Me sorprende Me sorprende Qué guapo Qué guapo, ¿no? Vale, vale Repito Lo de antes de la roca me ha parecido un fumadón tremendo Voy a tope Voy a coger vida El otro lo voy a dejar ahí Vale Hombre, ya desde aquí deberías estar viendo al ciudadano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Vean enfrentarme a hacer? parece que tengo que sentarme a hacer vale, es uno afuera vale, que se va apareciendo mal pero, pero ¿cuántas se voy a tener que matar, tú? he matado tres ya eh, pero, eh, ¿cómo se me ha dejado por esa? vale, tiene que no aparecer más, ¿no? vale, aquí hay que matarlos, hay que matarlos porque me están poniendo aquí la barrera esta de que no puedo volver atrás vamos a ver, vamos a ver pero no las estoy matando ah, es que no las estoy matando con eso simplemente las estoy golpeando pero no las estoy matando no es que haya aparecido más eso es lo mismo ahora, esa sí parece que ha muerto esa sí ha muerto vamos a ver, me estoy volviendo loco están muriendo, no están muriendo las otras veces hay que golpearlas a cada una me estoy volviendo loco, eh me estoy volviendo loco pero al final tengo nada más para hacer no, 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 no puedo no puedo volver atrás no puedo seguir hacia adelante bueno, ahora sí parece que ha muerto hostia, sí, que sí ha muerto hostia, pues están durísimas, eh hostia, míralo ahí está el titán con el triple de Pandora encima pero eso que es para llevarlo para que venga aquí sí, se está moviendo todo mucho sí, sí, está viendo para acá Kronos, el último de los poderosos titanes surgió de las arenas del desierto a su espalda esperaba el templo de Pandora grande y paciente dispuesto a desafiar a todo el que se adentrase para buscar el tesoro que guardaba hola, buenas tardes aquí se está narrando exactamente no lo vamos a preguntar, ¿vale? no lo vamos a preguntar durante tres días Kratos trepó por las empinadas paredes de la montaña sabía que recuperaría la caja de Pandora o moriría en el interior del templo maldito sin regresar jamás al mundo de los hombres wow, fight wow, fight Este es el templo, me parece, ¿no? No, nos han saltado la parte de estar escalando hasta el templo. Puto, ¿qué? Ya me estaba yo aquí asustando. Vale, nos han quitado la parte de estar escalando el templo, pero sí vamos a ver el templo, ¿no? Sí vamos a entrar al templo. Todo esto lo tiene que estar encima. Esto es gigantesco. ¿Qué me quieres decir con esto? Que tengo que ir allí, ¿no? Pues iremos. A ver, porque ahí también hay camino. ¿Dónde lleva? Por aquí, por aquí abajo. A ver, toda esta vuelta que yo estoy dando tiene que ser parado. No puede ser... No puede ser en mano. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Para qué he venido yo hasta aquí? ¿He venido hasta aquí y no hay nada? ¿Será una broma? Será una broma que le he pegado toda la vuelta. ¿Esto por aquí abajo? Y no hay nada. Muy bien. Igual es que tengo que ir por ahí después de matar al bicho este. Igual. ¿Cómo voy de...? A ver, majear. Mira, vamos a hacer como que yo no he hecho el tonto bajando por ahí, ¿vale? Espérate, no, no, no. Si es que esa subida... Si es que eso... Si es que es por aquí. ¿Estoy ahí abajo? O sea, pero yo he estado ahí abajo y no he encontrado ninguna forma de subir. Voy a matar a alguien. Os lo juro, voy a matar a alguien. Vamos a ver. Sí, tengo que ir por ahí abajo. Tengo que dar toda la vuelta. Como lo he dado antes. Sí, ¿y después qué? Joder, voy a saltar por aquí, tío. No se va a matar el cretoto por ahí, ¿sabes? He estado tres días escalando sin dormir y sin nada. A ver. Vuelvo a ir para allá. Vuelvo a ir para allá. Y que alguien me explique cómo subo eso. Esto, esto, esto no... ¿Lo puedo subir aquí? Poniéndome ahí no consigo nada. ¿Me explica alguien cómo subo esto o qué? Hay una cadena. No veo sitio para subir. Me estoy volviendo loco, tío. Después era lo más evidente en todo el mundo. No, esto no, 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 no rompe. Había que agarrar y tirar. Había que agarrar y tirar. Ya, y ahora yo pregunto. Siempre te pone el R2 para que agarres y ahora no te pone nada. Ahora te deja que tú lo intuyas. De modo que piensas que puedes conquistar el templo de los dioses. De modo que piensas que puedes conquistar el templo de los dioses. No te aspiras. Yo en tu lugar. Me iré ahora. Pero veo que estás decidido. Que los dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan. Buena suerte, Esparta. Muchas gracias, muchas gracias, señor. Aquí hay vida, pero es que no he gastado nada. No hay nada más para mujer aquí, ¿no? No hay ningún cofre ni ninguna historia. Las alpías de los muertos aquí para quemarnos, reciclarnos y usarlos como enemigos en el interior del templo. Ah, qué bien las alpías, eh. Qué amables las alpías. ¿Pero esto qué es ahora? ¿Pero esto qué son? Son ciclopes, ¿no? Ah, qué guay. Hola, ¿qué tal vez? A ver, os voy a calabar un poco, ¿vale? Vale, 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 tranquilo, tranquilo. Ya veo que te animas, eh. Ya veo que te animas un poco, eh. Rájate, rájate, rájate. No, 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 aquí contra este no sirve de nada morirse. Pero es que, si me da tiempo a morirme, ni me da tiempo a esquivar, ni me da tiempo a nada. Tío, los combos que te hacen estos, ¿eh? Vale, este está duro, ¿vale? Ese está duro porque... Te hace combos. Entonces esquivas una, pero... No, no, no esquivas. Cuando esquivas lo primero, te comes tres. Esquivado antes de que golpease y... O sea, no, 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 no. Uff, bueno. Me ha calado columna. No, otro no. Por lo menos se ponen de dos en dos, y no te ponen dos tres a la vez. O dos, cuatro, como que sea. Y se entera. Y se entera. Podría haber intentado retrificarla. Voy a utilificarlo o... Podría haber intentado No hay que fallar eh, no hay que fallar No hay que fallar Dime que son 3 que no puedo dar Cuidado Me he dado tiempo de hacer el combo Vale Lo tenemos Bueno, al final como te van soltando vida después de matarlos Bien, sabes Simplemente he perdido magia que... Voy a recuperarla aquí Pero es que me habían empezado a poner aquí enemigos tochos ya Incluso antes de entrar al templo Ahora sí Vamos a entrar en el templo de Pandora Donde entiendo que vamos a salir con vida Vale Entiendo que Grato saldrá con vida de aquí Así que saldremos con la caja de Pandora Pero vamos a ver el proceso Eh... tú ¿Qué tienes aquí? Vale Una pluma Para mí algo Un ojo, ¿verdad? Pues... Vamos, ¿no? Ah, para adelante Vamos a entrar Hola, buenas tardes Tío Es que cuando estás contra tres Tío, es un ataque continuo No tengo tiempo de estar golpeando Y aquí otro te esté atacando ya por otro lado Vale, es que no vienen ahora los alqueras Otro lo voy a matar pero ya, ya Así no llego a cubrir una de esas Es que... Es que es lo que os digo Estoy pegando a uno, me están atacando a vos Dos... Eh... Sois un poco, un poco bastante Molestos Todos... Y encima... Encima el enemigo este, el secreto este que se mete bajo tierra Se mete en las sombras Se mete en las sombras O se mete a donde sea Si te golpea la primera ya te golpea la segunda Ya no tengo tiempo de cubrirse la segunda ¡Pero no hay más! ¡Pero no hay más! Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos ¿Veis? Es lo que digo Cuando se pide la primera ya Tengo la furia de los dioses Pero no voy a estar la contra de estos Que están a punto ya de morir Que pesadilla, que pesadilla, que pesadilla Pobre, 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 pobre ya Pobre ya Pobre ya Deja de meterse ya bajo tierra ¡Cómo me lo puedo creer! ¡Que pare ya! ¡Uff! Pesado, tío Que enemigo más pesado este Pero, pero, pero muy pesado Vale Oye, tengo puntos ¿Cuántos? 1.815 ¿Para qué vale esto? 2.500 3.000 3.500 Bueno, ahora vale ¿Esto qué es? El libro pone Este templo se levantó en honor y bajo las órdenes del poderoso gran Zeus Solo el más valiente resolverá sus elismas y superará sus peligros Solo un hombre recibirá el poder definitivo El resto conocerá la predicción Bueno Pazos Verdes 3. Parquitecto jefe y lea el súbdito de los dioses ¿Pone algo aquí? Parece el petrazo Hay algunas que parecen la A, la O La L Los anillos de Pandora Bueno, espérate Que no solo el templo y la caja Que también hay ahí Los anillos de Pandora ¿Lo ves? ¿Debería entrar yo por aquí? ¿Debería entrar yo por aquí? ¿Esto qué es? Que un solo hecho entrar y... Es por aquí parece, eh Si aquí para guardar partida es por aquí Esto... Esto es así Yo no sé qué habría por el resto de caminos ¿Hay alguien mal? Sí, lo que van a salir A ver si lo voy calentando ya desde abajo O lo duro al menos Ah, mira que había otros dos en este lado No, 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 no ¿Qué salís ahora de repente? Podrías haber... Podrías haber salido antes Si hubiera... Habría cogido yo la vida después de mataros Lo quiero a una blanca o voy a activarla Porque no me van a dar más en esta sala ¿Qué? Vale, eso parece que se van a quedar ya abiertos Y ahí aparece... Ese... Mecanismo, esta vez ¡Oh! ¡Oh, qué guapo, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que voy a necesitar... Vale, necesito hacer algo allí Y no va a ser hoy 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 Será en otro vídeo Será en otro episodio Esto lo vamos a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Game over